Vamos a iniciar entonces el tema del día de hoy. ¿Estás preparado para recibir palabra? ¿La vas a cumplir? ¿Están preparados allá de internet para recibir palabra? ¿La van a cumplir? Aleluya. ¡Gracias! 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 potencia. Todo lo que se roba, todo lo que se hace mal uso, todo, todo el Eterno lo ve, todo, todo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tanto mal has hecho a los demás? Porque el Eterno ve todo, ve todo. Entonces aquí, lógico, no había coches todavía, mejor en hebreo, pero sí, sí había animales como ahora de carga, etcétera, etcétera. Entonces dice, y si alguno abriera un pozo, el 33, o cavara el cisterna y no la cubriera y cayera ahí, huevo asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo, pero ya pagó todo. Pero desgraciadamente hay muchos que piensan que son salvos por venir a Shabbat o conectarse en Shabbat, se ponen su mitpajad, son muy religiosos, hacen muchas genuflexiones, etcétera, etcétera, pero no están cumpliendo bien la Torah. ¿Cómo estás cumpliendo tú, 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 yo, tú, ustedes allá, yo? ¿Cómo estoy cumpliendo la Torah? Recuerda que en esta kegila se ministra diferente, se ministra fuerte. No nos interesan las sonrisitas por Skype que nos manden de los amados Ahim, sí, pero no nos interesa eso, a mí no me interesa eso, por eso no les caemos bien o no le caigo, voy a hablar por mí, no le caigo bien a mucha gente, pero es que se ministra la Torah. Bendito es el abacador. Lee por favor entonces el 35-36, San Alfredo. Y si el güey de alguno iría al güey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el güey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el güey muerto. Mas si era notorio que el güey era corredor desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará güey por güey, y el güey muerto será suyo. Tremendo, está claro, esto no merece más explicación, ya lo ministré hace ocho días, tenemos que estar, ser justos en todos nuestros tratos, y recuerda, perdón que sea tan repetitivo, pero a veces como si hablara yo, y entra para muchos que se dicen mesiánicos, entra por acá y sale por acá, tanto de la local como de la mundial, y tenemos que hacer un verdadero teshuva, hacer arrepentimiento, resarcir todos los daños, todos, todos. Hace tiempo, ministré, he ministrado fuerte, pero iba aparentemente todo muy bien, cuando toqué el punto de la cuestión de remunerar, de resarcir el daño, de la restitución, como lo hizo saqueo, cuando Yahshua HaMashiach, nuestro lojín, le dice, baja, hoy voy a comer en tu casa. Entonces fue tocado por el Ruach HaKodis de Yahshua HaMashiach y saqueo, de ahí sale la palabra saquear, después vamos a ministrar más, que no es la palabra, el nombre original, pues hebreo, pero estoy explicando esto así, por amor a los nuevos. Él resació todos los daños, y si alguien ha robado, le voy a devolver cuatro veces más. Tremendo. Eso es restitución. Y qué bueno que estás conectado, o qué bueno que estás de visita, o que a lo mejor no te tocó ese día ese tema, pero todos los daños hay que restituirlos, porque, vuelvo a repetir, un ejemplo, si tú te robaste esta botella de agua, una botella de agua, y dices, me la robé, la disfruté, etcétera, o te la robaste y todavía no te la tomas, o te tomaste la mitad. Y dices, bueno, a vaca dos me robé esta botella, perdóname, pero sigues disfrutando del agua, es pecado, y estás tomando maldición. Lo mismo es para un lapicero, para unos lentes de sol, cualquier cosa, que no haya sido tuyo y lo tomaste. Otra cosa es encontrárselo en la calle tirado. Y ahorita podríamos hablar algo de eso. Pero si no se restituye, el pecado no es perdonado. Por eso vuelvo a poner esto sobre la mesa, se debe de restituir. Todo lo malo que se hizo, hay que restituirlo, porque si no, no llega el perdón. Yahshua jamashía dio su sangre bendita en el madero, y si los pecados son perdonados, pero él los manda a restituir. Aquí está. Él los manda, aquí está. No dice, bueno, y si un buey o un toro que sea corneador matar, el otro no hay problema. El otro que se escape no hay problema. No dice eso, la Torah. No, porque es la palabra de la vaca dos. Vamos al 22, al capítulo 22, Omen. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. ¿Te das cuenta de dónde sacó saqueo eso? Churráyalo. Él sabía Torah, la había transgredido. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Por eso saqueo sacó eso. Porque él conocía Torah, pero no la aplicaba. Tú la conoces y la aplicas. Qué bueno. Tú la conoces y no la aplicas. Aplícala. Porque el Eterno viene pronto. Y por cada cosa daremos cuenta. Por cada cosa daremos cuenta. El dos, por favor, nada más. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa, y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esto es muy importante, porque ahora con los hechosos derechos humanos, miren lo que está pasando. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa, y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero desgraciadamente las leyes, no solamente en México, sino en todos los países, si alguien mata en defensa propia, y miren que estoy hablando algo fuerte, en Shabbat, pero es la Torah. Dicen, no, hay que investigar, etcétera, etcétera. Y le hacen de mil líos al que se defendió, al que defendió su hogar, a su esposa, a sus hijos. Se lo hacen de mucho problema. Y eso que se defendió, la Torah no deja nada, nada, nada libre. Me refiero en cuanto suelto, pues. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa, y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero nosotros sabemos de muchos casos, incluyendo acá en Tehuacán, donde la gente se ha defendido. Y no, no, no se alegra eso, porque desgraciadamente han muerto las personas. Y fue justo según la Torah. Entonces, de todas maneras, le crean muchos problemas a la persona que se defendió. Muchísimos problemas. Aún teniendo testigos, aún teniendo cámaras de filmación, aún teniendo todo eso, no, porque lo mató, etcétera, si hubiera usted defendido de otra manera. ¿Cómo se va a defender de otra manera si el otro tiene una metralleta, una pistola, un machete? Estamos viviendo momentos críticos, no solamente en México, sino en el mundo. No estamos dando clases más que de Torah. No de defensa personal, sino de Torah. Vamos, entonces, ¿esto qué quiere decir? A ver, en el original es el 22.1, para que se entienda, pero vamos, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriera, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero vamos a hacer una aclaración. Pongan, por favor, 22.2, amados, el ladrón estaría dispuesto a matar. El ladrón estaría dispuesto a matar, entonces no será culpado el otro. Porque si el ladrón estaría dispuesto a matar, no será culpado el otro. Aleluya. El ladrón estaría dispuesto a matar, entonces el otro no sería culpable. Ahora, podríamos decir, bueno, pero es que casi ya ningún ladrón quiere matar, o casi no hay ladrones que quieran matar. Bueno, en la actualidad, eso se ha destapado, la violencia se ha destapado, porque es profético, prácticamente todos quieren matar. Aunque lleven una navaja, yo he atendido como médico gente, esa puñalada, etcétera, etcétera, con una navaja, con un cúter, etcétera. Por favor, el 3, amado, nada más. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Pongan mucha atención, pero si fuere de día, subraya, si fuere de día, el autor de la muerte, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Subraya esto, porque esto es muy importante. Tú dirás, ¿de dónde sacó lo de la restitución? De acá. Todo está en la Torah. Esos temas ya los habíamos dado, nada más que no se lee, no los grabamos más bien. El ladrón hará completa restitución. Repite conmigo. El ladrón hará completa restitución. Pero vamos a suponer que tú hace tiempo le robaste a tu tío, a tu abuela, etcétera, esa botella de agua. Y ella ya murió, o se fue lejos, se fue a otro país. ¿Qué debes de hacer? ¿Cómo buscarla? Si ella murió, o está en otro país. La manera correcta de restituir, es entonces pedirle perdón primero a la vaca 2, por el robo que te está recordando ahora, y una manera de restituir, si no hay forma de hacerlo, es, por ejemplo, compra, después de Shabbat, discos vírgenes, saca la escopia, ya le pediste perdón al Eterno, con el dinero que valía esa botella de agua. Recuerda, lo que dice cuatro veces más, pero vamos, eso es en cuanto a una oveja, un buey, la Torah no deja especificado, si eso fue un vaso de agua, ¿verdad? Pero tú tienes que restituir el costo total. No el, por favor, es que en eso se ha escudado mucha de la Kehila local y mundial. Es decir, voy a restituir, restituyo más o menos una, no me acuerdo muy bien, no, si te acuerdas más o menos, y si no voy a preguntar y eso pagas. Bendito es el abacadosh. ¿La Torah ya pasó? ¿Ya Shohamashé dijo que la Torah ya fue abolida? ¿Cómo dice Mateo 5.17? No he venido para abrogar, abolir la Torah y los profetas, sino para cumplir. Y él es la Torah viviente, entonces se hará restitución. ¿Te das cuenta de estos temas como que no le gustan mucho a la gente? Mejor síganos hablando más de sueños y cómo se los interpreta. No, hay que ver esto, porque si no hay un atentuco de Yubá, ¿cómo vamos a tomar Pesach? ¿Cómo vas a tomar Pesach, amado Ah? ¿Cómo vas a tomar Pesach? ¿Cómo? Si se toma Pesach en pecado, se come maldiciones, eso dice Primera de Corintios, está inspirado por el Ruajacodio, es el Brijadashah. Pero si fuera de día, el autor de la muerte se arregló de homicidio, el ladrón hará completa restitución, si no tuviera con qué, será vendido por su hurto, entonces no tiene con qué, es vendido, era vendido en aquel tiempo. Ahora tú dices, ¿ahora qué pasa? Bueno, ahora quiero darles una explicación, un poquito sencilla, para que se entienda mejor. Dice, pero si fuera de día, anoten esto, con el sol, generalmente el ladrón, no va dispuesto a matar. Generalmente, dije, con el sol, generalmente el ladrón, no va dispuesto a matar. Pero como la maldad, no es que la Torah haya pasado, estoy diciendo que la maldad ya aumentó, yo no dije que la Torah ha pasado, dije que la maldad ya aumentó. Está escrito que la maldad aumentaría, amados, aleluya, entonces ahora no les importa la hora, si es de día, si es de noche, pero hasta ahora, la mayoría, o sea, generalmente, no va dispuesto a matar, cuando es de día, cuando es de noche, sí, porque no quiere ser descubierto por la policía, lógico. Por favor, el cuatro, nada más, ah. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Aleluya. ¿Te das cuenta, amado? Estamos tan lejos, los que ya entendimos bien la Torah desde hace un par de años, la llevamos bien, pero muchos se han hecho de la vista gorda y dicen, no, 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 no es así, no, es así, es así, aquí está. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea bueyo, o asno, u oveja, pagará el doble. Qué tremendo, pero las leyes están de cabeza en el mundo entero, incluyendo México. Vamos al cinco, con Ben, nada más. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Esto está muy claro, lógico, anótenlo por favor, la explicación. cuando el daño se produce en la propiedad del perjudicado, o sea, aparte de muchas cosas del perjudicado, la restitución será totalmente en efectivo. Vuelvo a repetir para que quede grabado y lo puedan filmado y lo puedan escribir. Cuando el daño se produce en la propiedad del perjudicado, la restitución será totalmente en efectivo. La Torah no ha pasado, pero ahora hay tarjetas de crédito y la Torah no está hablando de tarjetas de crédito, la Torah está hablando de que debe ser en efectivo. En aquel tiempo no había cheques, la Torah está hablando de efectivo, porque la gente ahora, la gente mesiánica, o muchos que se dicen mesiánicos, que no son más que hipócritas, hacen mucho daño a los demás y luego quieren arreglar las cosas a su manera, no según la Torah y después viene más maldición sobre sus vías. ¿Te das cuenta por qué no le caigo bien a mucha gente? ¿Por qué muchos dejaron de venir? Pero aún así tenemos un grupo precioso acá hoy. ¡Aleluya! ¿Por qué muchos se conectan y se desconectan, se conectan, se desconectan? No, como que este no, 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 pero hay algo que le está diciendo y ese alguien más bien es el Oaxacodis que te está diciendo conéctate y escucha palabra del Eterno, no solapamientos de pecado. Porque esto no es la católica romana ni una iglesia cristiana o mesiánicos que son light. Es decir, bueno, yo creo que si le doy unos centavitos al roe o al que se diga roe o al que se diga anciano, yo creo que ya libré el pecado. No, no es así. El problema es con el abacados y hay que resolverlo con el abacados. Si no el diablo, entonces toma, toma legalidad sobre todo ello. Ahora, vamos a leer por favor el 6 y el 7. Omen. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemar emieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Vamos hasta ahí. Entonces, cuando se prendiere fuego el 6 y al quemar espinos, quemar emieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. ¿Te das cuenta? La Torah no dejó nada. Bendito es el abacados. ¿Somos justos? ¿Cómo está nuestra vida ahorita ante el abacados? ¿Somos justos? ¿Estamos siendo justos? ¿Con qué cara estaría yo predicando acá si no fuera yo justo? Tenemos que ser justos en todos nuestros tratos. ¿Qué horrible ha de ser cuando digan no, es que este hermano aquí en México se dice me tranzó, se burló de mí, me robó, en pocas palabras. ¿Qué horrible es eso? ¿Cuál hermano? Es un hijo de Satanás. O esta hermana, así es, ¿qué horrible es eso? ¿Ya aprendiste Torah? Son 7 años de ministrar Torah. ¿Estamos siendo justos? Dice el 7 cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar. Guárdame por favor esta plata, estas alhajas. Y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado pagará el doble. Ahora, anoten esta explicación del 7. Este versículo, anótenlo tal cual, amados, este versículo se refiere a quien cuida gratuitamente las pertenencias de alguien. Este versículo se refiere a quien cuida gratuitamente las pertenencias de alguien. Si como un favor, me voy de viaje, mi casa, alguien diría, mi casa no es muy segura, alguien diría, por favor, ¿me cuidas estas alhajas de esta plata? Por favor, es un favor nada más. No está como, no es un trabajador. Ahora, el 8 es muy diferente, entonces tiene que pagar el doble. Si el ladrón fuera hallado, el 8, por favor, ah. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Tremendo. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Cosa que es bastante frecuente entre la gente. Ahora, anoten la explicación. Delante de los jueces, deberá atestiguar que guardó el depósito con mucho cuidado. Anótenlo, les va a servir. Deberá atestiguar que guardó el depósito con mucho cuidado. Muchos, yo sé que no van a pasar una linda cena de Shabbat, pero más vale que te arrepientes. Mejor no cenes, arrepiéntete y sálvate. O piensas, no, pues yo hice esto, eso, no he restituido, pero no hay problema. Llego y ceno y Shabbat Shalom y no, cuidado, mejor arrepiéntete, arrepiéntete y sálvate. Entonces, dije, de verdad, es igual que guardó el depósito con mucho cuidado. Ahora, punto y seguido, si lo hubiera tomado en préstamo, si lo hubiera tomado en préstamo, deberá pagarlo, aunque se lo robaron. Qué tremendo está eso. Entonces, mejor no tomes nada prestado sin el consentimiento de la persona, del dueño, pues. si lo hubiera tomado en préstamo, deberá pagarlo aunque se lo robaron. Mejor no. Cada quien con su coche, aleluya, y nos evitamos mil problemas. O somos tacaños, o no queremos, pero es que cada quien con su bicicleta, cada quien con su motocicleta, y nos evitamos mil problemas. ¿Es así? ¿Es así? Aleluya. Es mejor así, es mejor así, es mejor así. Ahora, claro que nos ayudamos unos a otros, pero desgraciadamente el pueblo de Israel, me estoy refiriendo a la que, voy a hablar de la que, la moisiánica mundial, estoy hablando de la mundial, no me refiero a la que además depende de gozo y paz, no, me estoy refiriendo a la mundial, porque somos parte del remanente mundial, desgraciadamente son muy confianzudos, se les presta un coche y lo andan trayendo de acá para allá, gastan más gasolina, etcétera, etcétera, el dueño del carro se lo tiene que ir a pedir, oye, ¿no me devuelves ya mi carro? ¿Qué vergüenza es eso? ¿Qué vergüenza? ¿Eso será guardar Torah? Eso no es guardar más que leyes del infierno. Vamos por favor al 9, Amén. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Hasta ahí nada más, esto es, esto es, este versículo, mire, en toda clase de fraude, o sea, va implicado todo, sea buey, sea oveja, cualquier clase de fraude, ya ministré que fraude es robo con hipocresía, porque una clase, o sea, el fraude es, a ver, voy a explicarlo de esta manera, el fraude es presentar unos servicios que la gente no está capacitada para prestar esos servicios, oye, ¿eres plomero? ¿sabes de plomería? Sí, sé de plomería, ¿eres plomero? Sí, sí soy plomero, sí soy plomero, no arreglas por favor esta fuga y te abre diez fugas más, ese es fraude, etcétera, la gente quiere ponerse títulos o cosas que no le corresponden, miren, hace poquito leí en un periódico, en los anuncios, decía, ¿quieres ayuda para tu currículum vitae? Estamos para servirte. A ver, lo voy a explicar, cuando alguien va a una empresa, debe de presentar sus papeles, estudie esto, estudie esto, estudie esto y estudie esto, para ver si le dan el trabajo a la persona, ¿es así? Ese es currículum vitae, o vitae, sí. Entonces, el anuncio del periódico es este, ¿necesitas ayuda en tu currículum vitae? ¿Qué es lo que pasa? Nos das un dinero y decimos que estudiaste esta materia, que estudiaste esta otra, que ahí en Tepito, en México, encuentras títulos de médico cirujano, de médico cirujano en cirugía, vale la redundancia plástica, títulos de arquitecto, títulos de ingenieros, títulos de odontólogos, títulos de todo, por un dinero, pero es fraude, es una mentira. En toda clase de fraudes sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguien dijere, esto es mío, la causa de amos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Pongan mucha atención, en la que y la general, a nivel mundial, etc., suceden a veces problemas. no se especifica cuánto le va a pagar un hermano a otro si es que lo contrata, no se especifica cuánto le va a pagar este hermano a este otro hermano. Y al final, ven, no, pero eso no es lo que acordamos, no, pero es que no acordamos nada. Pónganse de acuerdo que y la local y que y la mundial, pónganse de acuerdo. si yo contrato, fuera de Shabbat, lógico, a un hermano para que me haga un trabajo, yo le digo, ¿cuánto va a hacer? Como yo conozco más o menos lo que puede ya cobrar un hermano, ni le pregunto. Pero, lógico que si le digo algo sencillo y me cobra 20 mil pesos mexicanos, no seas ladrón. Eso es lógico, ¿no? Pero, vamos, por favor, evitemos unos problemas que y la local y mundial, todo por escrito, todo por escrito. No, es mi hermano, yo confío, no confíes en nadie, todo por escrito. Porque aquí hemos tenido mucha hipócrita, allá también, ¿a poco no? Roanín, aleluya. ¿Y cuántos te han timado, amado Roe, con el dinero que has prestado? ¿Cuántos? Entonces, tengamos cuidado con eso, por eso se ponen de acuerdo, amen, y no va a haber problemas y bendito es el abacadús, aleluya. Ahora, del 9, anótenlo, a quien culpen, se refiere a quien niega y luego se descubre que fue culpable, y así sucede en todos los casos. Voy a volverlo a repetir, a quien culpen, se refiere a quien niega, no, yo no hice esto, no, no quedamos, y luego se descubre que fue culpable, porque el Eterno saca todo a la luz, todo, todo, más vale que te arrepientas hoy, más vale que hagas Teshuvah hoy. cuando una persona ha timado a alguien, un ejemplo, 10 mil pesos mexicanos, el Eterno va a traer juicio sobre esa persona, y al rato, él dice, ja ja ja, jo jo jo, ya gané 10 mil pesos, etc. etcétera. El Eterno vio eso, no lo vio ni el Roe, ni los ancianos, ni de aquí, ni de allá, etcétera. Es un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero a veces es real. Y entonces, esta persona dice, ja, 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 ya, los diez mil pesos. Tarde que temprano el Eterno trae juicio y al rato este se va a ver involucrado en un fraude de cien mil pesos. ¿Te das cuenta? La décima potencia. Eso lo he visto. No me lo han contado. Por favor, entonces, que y la local y mundial, hagamos realmente Teshuvah. Bueno, tú has Teshuvah, no te has arrepentido, haz Teshuvah. Esto es Torah. Esto ya no te gustó. Me gustaba mucho el Shabal, la danza, y el pan y el vino. ¿Esto es Torah? Esto es Torah. ¿Quieres seguir viniendo a la que y la local? Aleluya. ¿Te quieres seguir conectando? Aleluya. Yo te digo esto, más te conviene. Si no, lo siento por ti. Si te dejas de conectar, lo siento por ti, porque se te va a ministrar Torah. Y necesitas conocer Torah y necesitas salvarte. Igual para ti que estás acá en la que y la local. Bendito es el abacados. Él siempre será bendito. El verso 10, nada más. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y este muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado, sin verlo nadie. El once. Juramento de Yahweh habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Pero el problema es este, cuando está mintiendo. Pero el Eterno todo saca la luz. Dios se refiere aquí, anótelo, a un asalariado. No se refiere como en el pasú anterior, donde era un favor de las alhajas. No, aquí ya es un asalariado. Entonces, vuelvo a leer el verso 10 y 11. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, pero aquí está hablando de un asalariado, no de un favor. ¿Sí se va entendiendo, amados? Aleluya. ¿Por qué oigo tan pocos améns? ¿Sí se escucha bien? Aleluya. Si alguno hubiera dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y este muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Yahweh habrá, ¿te das cuenta? Se puede jurar por Yahweh. No jurarás en el nombre del ojín, en vano. Eso dice la Torah. No dice que no se puede jurar, sino en vano. Pero como la mayoría de la gente miente, es tracalera, es mentirosa, etc., no lleva una vida a Kadosh, entonces por eso dice, no, no se debe de jurar, porque sabe que ese jura se maldice más de lo que ya está. Juramento de Yahweh habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Entonces se está refiriendo a un asalariado. Ahora vamos al 12, por favor. Amén. Mas si le hubiera sido hurtado, resarciará a su dueño. Mas si le hubiera sido hurtado, resarciará a su dueño. Entonces le fue robado, tiene que pagarlo. Y si le hubiera sido arrebatado, por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. O sea, fue un accidente, fue un accidente. La Torah no deja nada. Vamos al 14, Amén. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Está claro este paso, no necesita más explicación. ¿De acuerdo? El 15. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño, el alquiler. Así es. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Hay muchas veces que hay hermanos, no solamente acá, sino a nivel mundial, que rentan taxis. O sea, son dueños de taxis. Y entre hermanos se arreglan. Bueno, tú me trabajas, me pagas una renta, estoy hablando esto en Shabbat, no estoy cobrando ni vendiendo. ¿Para qué se explique la Torah? Esto lo explico para los religiosos. Hay gente que pone su cara de hipócrita y luego son los peores. Entonces, no se arreglan bien, o vamos a suponer que le paga su renta, pero le dio un golpe al coche. Lo correcto es llegar y decir, hermano, yo trabajo tu carro, le pegué al carro, voy a pagar. Eso es lo correcto. Pero hay tanta mentira a nivel mundial, que dicen, no, pues yo estaba estacionado y le dieron un golpe. A lo mejor así fue. Pero si él sabe que él fue el que le dio el golpe, por su mal, o él dio el golpe, o le dieron un golpe porque se pasó un alto, es una ley de tránsito y todas las leyes son puestas por Elohim, entonces tiene que pagar y tiene que ser honesto y decir, yo hice esto y pagarlo. El problema es que a veces hay mentiras y tracalerías, etc. Y así no es bendecida la persona. No esperes bendición, amado Ah, amada Jod. No esperes bendición si trasgredes la Torah. No la esperes, no va a llegar. Las ventanas de los cielos se abren para los justos, nada más. Tienes que entender eso y vienen momentos difíciles. Entonces, ayer me hablaron varios sahim de Estados Unidos, me dijeron, Roe, hay muchísimo recorte ya de personal, incluyendo dentro del gobierno. Cantidad de recorte, viene un desempleo como nunca. Amados, por favor, guardemos Torah y tú pon bien los pies. Pon bien los pies. Eso es. No estamos en un parque, estamos en una quequila. Aleluya. Bueno, entonces queda bastante claro esto, dice el dieciséis. Amén. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Aleluya. Amén, sigue. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme al adote de las vírgenes. Amén. A la hechicera no dejarás que viva. Tremendo el dieciocho. Cualquiera que cobrita... Tremendo el dieciocho. Tremendo. A la hechicera no dejarás que viva. Qué tremendo. Y el mundo está lleno de hechiceros y de brujos por todos lados. Amado Rue, hago un paréntesis. Vas a enseñarle a tu congregación cómo se debe de sentar cuando se está ministrando la palabra bendita del Todopoderoso. Nada de así. Así se sientan en las congregaciones cristianas, donde les quitan el dinero, ya sabes dónde, cantidad de... Se sientan así, ja, 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 jo, jo, jo. El pastorcito ahí paseándose con su trajecito, etcétera. No. Aquí es Torah. Es la palabra del Todopoderoso. Aquí se te enseña a ser israelita. No cristiano. Te equivocaste. De congregación entonces. A la hechicera no dejarás que viva. Tremendo. Y está lleno de hechiceros el mundo. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Mira. Voy a contar un caso que pasó acá. Cuando se abrió la congregación, dimos el paso para la Torah. Llegó una persona. Le ministré liberación. Pero es lo que les digo, amados. Miren, si se ministra liberación. Yo le dije, ¿te vas a comprometer a guardar Shabbat y la santidad? Sí. Ahí mintió. Ahí mintió. ¿Vas a entrar al pacto de la circunción? Sí. ¿Vas a hacer esto? Sí. Ahora sí, como el pueblo de Israel en aquel tiempo. Haremos todo lo que el ojín nos diga. ¿En qué te puedo ayudar? Yo tuve relaciones sexuales con mi yegua. O sea, cohabité con una yegua. Perfecto. A romper maldiciones. Ella traía una enfermedad tremenda. Y murió de leucemia. Y murió de una manera muy horrible. Cuando la persona no hace un auténtico arrepentimiento. El Eterno toma. Es que la Torah no ha pasado. Y él es el sumo juez. Y él es el todopoderoso. Y entonces nadie puede sobornar a ese juez. Que es el todopoderoso. Dice, cualquiera que cohabitare con bestia. Morirá. Y eso es lo que pasó con esta persona. Tú puedes decir ahorita. Puede ser. Muchos estén ahorita preocupados. Pero es que yo hice esto. Yo hice el otro. Yo hice esto. No te preocupes. Hazte Shubá. Arrepentimiento. No lo vuelvas a hacer. Aléjate de toda inmundicia. Y cumple bien la Torah. Guarda el Shabbat. Hazte Vila. Inmersión en agua. Entra al pacto de la circuncisión. Y entonces el Eterno tendrá rajem de ti. Pero el problema es cuando se dice. Sí, sí, sí. Y no se cumple. Viene juicio. A esta persona. No voy a mencionar jamás nombres. Estoy hablando con la verdad. Así tal cual fue el caso. El que ofreciera sacrificio a Dios es, excepto solamente a Yahweh, será muerto. ¿Te imaginas cuánta gente va para el infierno? Brujos, santeros, hechiceros, ofreciendo sacrificios de todo tipo. La gente buscando brujos de gurú, de vudú, la astrología, invocación de muertos, hacen sus rituales, matan gallinas negras, rocian a la gente con esa sangre, se maldicen, acaban locos. Acaban con una esquizofrenia terrible y no hay remedio, no hay remedio para eso, porque son mentes reprobadas. Romanos 1.28. Romanos 1.28. Mentes reprobadas. Y como ellos no tomaron en cuenta seguir a Elohim, el Eterno los entrega a una mente reprobada. Tremendo. Bendito es el Abacadosh. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ver, todos el 21. Amén. Ahora, nosotros no hemos engañado a ningún extranjero, quédate tranquilo. De mi parte yo no he engañado a ni un solo extranjero, aunque se digan israelites. A ni uno, a ninguno. A ninguna viuda, ni huérfano, afligiréis. A ver, todos lean el 22, Omeim. A ninguna viuda, ni huérfano, afligiréis. Que te quede grabado, amado, porque luego se lee y se danza y jajaja y shabashalom, etc. Pero no se sigue la Torah y se sigue trasgrediendo la Torah. Y el problema es muy grave. ¿Por qué muchos mesiánicos no tienen bendición? Es un tema que está grabado en la página gozoipaz.mx. ¿Por qué muchos mesiánicos no tienen bendición? La primer causa es por afligir a una viuda. Por favor, escuchen ese tema. Ese tema te va a servir. Aflíjese a una viuda y te metes en problemas. Barazos del Eterno vienen. Y tú dirás, no, ya no pasó nada. Va a pasar. Mejor hasta es yuba y restituye. Todo. Dice la Torah, todo. A ver, la ágel 23. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Eso no te conviene, ¿verdad? Entonces, mejor, si has afligido a alguna viuda, ponte a cuenta, empezando por tu madre. Empezando por tu madre. No hay que confundir en Lucas 14. Dice el que no aborreciera a su padre, a su madre, a su mujer, hijos e hijas. Aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Está hablando de afligir en cuanto, perdón, de que no aborrece. Si tú dices, bueno, mi mamá no quiere la Torah, pero yo de todas maneras la visito y estoy de acuerdo con ella. Si ya va a misa, la acompaño, la acompaño en su congregación cristiana. Porque esos casos hay. No acá, gracias al Eterno. Pero esos casos hay. Me hablan y me dicen, oiga, Rue, mi mamá, acúdame a su congregación cristiana. ¿La puedo yo acompañar? ¿Cómo la vas a acompañar? Por favor, van a mencionar los nombres falsos. ¿Vas a estar en un día falso con pura gente goyín que no entiende Torah? Esas son cosas lógicas. ¿Puedo ir a ministrarles en Navidad? ¿Qué vas a encontrar en Navidad más que borrachera? O en Año Nuevo Romano, ya lo hemos ministrado. Y muchos todavía cayeron el año pasado. Ahora, gracias al Eterno. No, ya sería el colmo. Pero como hay muchos nuevecitos, yo te tengo que ministrar así fuerte porque te amo. ¿Sabes por qué te amo? Mira, ¿sabías? No te estoy jactando eso. Se paga internet. ¿No te amaré? Se paga internet. ¿No te amaremos los que pagamos el internet? Claro que sí te amamos. ¿Te estamos pidiendo algo? Nada. Más que hagas de yuá. ¿Aleluya? ¡Aleluya! Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. El 24. Y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Esto me consta, esto me consta, por eso, por favor, amados, en que ducha, en que ducha, en que ducha, en que ducha, no aflijas a nadie, a un hermano, a una hermana, aunque no sea viuda. Pero, si el eterno está hablando de las viudas, es por algo, ¿no? Porque la viuda la toma al eterno como su protección, igual al huérfano. No te metas con nadie. Seamos bendición para otros. Seamos bendición para otros. Bendito es el abacadosh. Y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Eso sigue pasando, amados. Miren, yo lo veo mucho entre los goyín, pero tú ya conoces Torah. No vayas a hacer alguna torpeza, o sea, más bien pecado de eso. El 25. Cuando prestaré dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. En pocas palabras, no cobramos intereses. Cuando yo le presto a un hermano dinero, no le cobro intereses. No, no se le cobra, porque es hermano, es aj. Pero sabes, desgraciadamente, no vayas a sentirte agredido, aj, ajot, etc. Porque son muchos aquí en los que les he prestado dinero. Pero desgraciadamente, muchas veces se presta el dinero, pero no se comportan como aj, como un hermano, pues. Entonces yo tendría todo el derecho a decirle, oye, tú transgredes la Torah y eso, ¿no? Te voy a cobrar intereses. ¿Estoy en mi derecho? ¿O no? ¿Cuánto está de acá? ¿O no? Ahí sí se puede. No, no, es un hermano. No, no, es hermano. Hermanos son los que hacen la voluntad del abacadosh. Mira, yo ya le podría haber cobrado intereses a muchos que están acá. Pero no lo he hecho. A pesar de que se han portado de una manera ingrata. No lo he hecho. Y la gloria es para Dios. 26. Si tomara esa emprenda, el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Aleluya. Todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido. Nada de que préstame esto y después ni pagas, ni lo devuelves. Eso es para diablos, vamos. O sea, es para gente endemoniada eso. Tienes que devolver todo. Y devolverlo en buen estado. Y si se echó a perder, págalo completo. 27. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Bendito es el abacadosh. Que su rágen es para siempre para los obedientes. Por eso, amados, mucho cuidado. Es muy frecuente esto. Pongan mucha atención que hay la local y mundial, amados preciosos. Muy frecuente esto, pero muy frecuente eso. En una casa dividida, viven varios mesiánicos. No, dije cristianos. Dije mesiánicos. O que se dicen mesiánicos. Oye, no tengo blanquillos. ¿Me puedes prestar dos blanquillos y te los pago después? Sí, como no, llévatelos. Nunca le paga. Tremendo, ¿no? Robo. Robo total. Eso es robo. Pero sigue la situación. Oye, no tengo azúcar. ¿Me prezas tantito una taza de azúcar? Eso, etc. Sí, sí, no hay problema. Te la presto. O sea, ¿me lo vas a devolver, pues? No lo devuelve. A mí, algunos hermanos me hacen algunos obsequios y que el eterno les devuelva ciento por uno. Por ejemplo, si me hace, si una hermana, un hermano, porque también hermanos hacen pastel, me hace un pastel. Me lo llevan un plato. Yo tengo que quitar el pastel. Yo le digo a mi esposa, si no yo, no se me caen los pantalones. Aleluya, lavo el plato y se lo regreso. Pero es común, muy común eso. Cuidado que irla. Cuidado que irla. Cuidado que irla local y mundial. Te llevo, devuélvele su plato. Su plato, devuélvele su plato. Te das cuenta en cosas tan pequeñas se da a conocer la gente. Por veinte centavos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Síguela el veintiocho. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esto es muy común. La gente patea al roe, a la familia pastoral, no nada más acá, sino allá. El anciano vale nada, etc. Es muy fácil hacer difamación contra el roe, contra la familia. Estoy hablando de Juanín. Es muy fácil, es muy fácil eso. Pero la gente tiene consecuencias. Tendrías que discernir bien, si el roe ha sido, no estoy hablando de mí, nada más, nada más. No estoy hablando de mí, nada más. Estoy hablando de que hay muchos running, que llevan muy bien las obras. Hay otros que no. O sea, que se reprobaron ya. Pero hay muchos que sí siguen bien las obras. Y la gente les hace lo que sea, difaman, etc. Fue injusto. Bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? Están felices cuando se les quita el dinero. Pero yo jamás lo voy a hacer. La gente es feliz, fíjate, es feliz. Llega un disquerrabino y le ponen casa y se la mueblan y le ponen coche. Pero porque solapa el pecado, ¿me entiendes? Pero yo no, 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 no. Se abrió esta congregación. El problema es que la gente todavía no la ha entendido. Para que el Eterno me permitió, me dio la orden de abrir esta congregación. Te llevan un chocolate, algo, devuelve la taza. Todo, hazlo, todo. Si te llevaron un pastel y esa iba una cuchara, devuelve la cuchara. Todo, hagámoslo con honestidad y rápido, rápido. Revisa ahora la nascena de tu casa. Revisen ustedes la nascena de su casa. No sea que tengan cosas ahí y si vas a decir, esto es de la hermana. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué me lo quedé? Y reconoce que eres una ladrona y devuélvelo rápido. Rápido. Así, rápido. Ahora te das cuenta por qué hay tanta maldición. El Eterno quiere bendecir a su pueblo. El Eterno es bueno. El Eterno es muy bueno. Es bueno el Eterno. Él quiere bendecir. No injuriarás a los jueces, 28, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Eso sigue vigente, amado. Tú que tienes un varón. Por eso los varoncitos, ayer me llevaron otro varoncito más. Bendito es Yahshua Mashiach, la casa de ustedes. Ore por él. Lo consagré de lejos, diga en hebreo. Allá, bueno, astrologín, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Todo varón, aunque este varón no es primogénito, pero todos los varones primogénitos se deben, están consagrados totalmente a Yahweh los primogénitos. No demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Entonces yo empiezo un negocio, ¿qué es la primicia? Porque me ha habido varias preguntas sobre eso. ¿Qué es la primicia? Porque aquí ha venido gente que me dice, ¿qué es la primicia, Roy? Porque yo vengo a una conversación y el pastor me decía que todo lo doy el mes. No, pues es un ladrón. Es lo de un día. Lo de un día. Lo de un día nada más. La primicia es lo de un día nada más. Lo que se ganó todo ese día, o sea cualquier negocio que pongas, tienes que darlo directo a la obra del Eterno. A la obra del Eterno. La primicia es lo de un día, amados precios. No se dejen engañar, por favor. No demorarás la primicia de tu cosa. Ya gané esto, pero qué tal si mañana, fíjense muy bien, qué tal si mañana no gano igual y tengo de dónde agarrar. Ya echaste a perder todo. No va a seguir cortas la bendición. No seamos insensatos, no seamos necios, seamos sabios en la Torah. Aleluya. A ver el 30 de 31, amén. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Aleluya. Bendito es el abacados, entonces también las ovejitas, el buey, etcétera, los animalitos. Y me seréis varones cadoshín. ¿A quién lo está pidiendo? Subraya eso. Y es para ti también, mujer. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Entonces, generalmente las leonas, que son las que cazan, a veces el león, pero es más raro. La leona corta la circulación y entonces no hay de sangre, pero aunque fuera eso, si es por una fiera, no hay que comerlo. En primer lugar, no está desangrado el animal. O sea que, en primer lugar, no está desangrado. No fue muerto para comer, como lo marca la Torah, que debe ser degollado. Entonces, bendito es el abacados. Vamos a pasar al 23, amados, o hasta ahí le paramos. Tienes que tener tu vida en orden. Revisa tu alacena hoy, por favor. Pero rápido, y mañana mismo, mañana mismo, no esperes otro día. Mañana mismo le entregas esos trastes. Aquí le llamamos trastes, no sé, cubiertos, como le llamarán en otros países, platos, vasos, etc. A la hermana que te hizo favor de regalarlo, o inclusive de venderte. ¿Verdad? De Shabbat, lógico, algo, y que te lo llevó con el plato, pero no te vendió el plato, no te des para que te quedes con el plato. Remedia eso rápido. Por favor, rápido. ¡Aleluya! Mira, esto es Torah, no nada más danzar allá con el grupo en vivo y las luces, no ponemos luces así, sino para que se vea bien, porque no es disco, y danzamos, y nos gozamos. Eso es Torah también, esto es Torah también. ¿Cómo nos vamos a gozar si tenemos cosas ahí que no son nuestras? Bendito es el abacados. ¿Queda claro hasta acá? ¡Cúmplelo! Por eso cuando es una fiesta, ayer por cierto, quiero hacer un paréntesis. En una de las terracitas de la casa de ustedes, salí y vi la luna, y entonces fui por mis catalejos, que son bastante potentes, bendito Yashua Mashiach, y a ver la luna, preciosa. Hasta las montañas se ven de la luna. No vi ningún marciano. Te lo aclaro. La luna, yo decía, abacados, has puesto la luna para las señales de los tiempos, bendito eres abacados. Deleitando, después le dije a mi esposa, mira la luna. Bendito es el abacados. Ahora, ¿de qué serviría yo viendo la luna? Tú has puesto para señales, rosjodes. En rosjodes, ¿qué digo acá? Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Y todos dicen, amén. ¿De veras? ¿Estamos cumpliendo bien la Torah? Los trastes, aunque no sean de una hermana, que sean de tu mamá, que es goy, que no quieran, llévaselos rápido. No tienes que tener nada, nada. Hay gente que se ha maldecido muy feo por tomar cosas enteras que no les correspondían. Y como no se rompe la maldición porque la gente no hace un auténtico teshuva y sigue pecando y sigue transgrediendo la Torah. Por eso no se rompe la maldición. Vamos con el 23. Ah, por favor, el 1. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. El roe no fue a Israel. Y hay una bola de pecadores y de pecadoras murmurando. Tremendo. A lo tonto te maldices. No hagas eso. No admitirás falso rumor. Llegó a tus oídos. No, 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 espérate tantito. Te consta, te consta, pero no. Como te gusta también tener lengua viperina. Hombres y mujeres, no todos. Igual allá para nuestros amados ruanín, como los difaman, como los calumnian, etcétera, etcétera. No admitirás. Y no nada más para los ruanín. Estoy hablando a nivel general para todos los hermanos. No admitirás falso rumor. No lo hagas. No prestes oído. No, no lo hagas. Porque te maldices. Muchas veces aquí viene alguien. Oiga, roe, cállate. ¿Te consta? No, entonces cállate. Ni me cuentes, cállate. Trágate tu veneno. No admitirás falso rumor. No te aconcertarás con el impío para ser testigo falso. ¿Fuiste testigo falso alguna vez? Arrepiéntete. Pero de veras. Porque esto se maneja mucho. Les voy a platicar un ejemplo. Cuando hicimos el paso para conocer la Torah, aquí vinieron dos familias. Y uno me preguntó, oiga, fíjense nada más, estábamos en el paso. Esta persona me habla para ser testigo falso. De que yo vi a su hijo así, tomar y abrir un carro y robárselo. Etcétera. Que, ¿qué hago? No vayas. Te vas a maldecir. No me hizo caso. Él tenía pocos días de venir, no entendió nada. Fue testigo falso. Ahorita está loco. Tal cual. Esas cosas las he visto, las he vivido. La gente no hace caso. No, se le advirtió, yo le advertí. No vayas a hacer eso. No lo hagas. Pero no. Por un billete se venden como prostitutas. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándose a los más para hacer agravios. No seguirás a los muchos para hacer mal. Cuidado. Busquémonos otro líder. Moshe ya no sirve. ¿Y cómo acabaron? Ahí tienes tú un roe. Me refiero a los roanín, que hasta la fecha perseveran en santidad, sin hacer lucro con la palabra. Y obedecen las órdenes que se les dan desde acá. Porque por eso buscaste la cobertura. Si no, entonces mejor córtate y búscate otro. Cuando no se siguen las indicaciones, porque entonces la persona es un rebelde. No seguirás a los muchos. Pero es que la mayoría opina. La mayoría opina. No importa qué opine la mayoría. Importa lo que diga la Torah. Eso es lo que importa, lo que diga la Torah. El tresaj. Ni al pobre distinguirás en su causa. Es muy frecuentemente esto. Aquí todos se sientan igual. Tengas carro o no tengas carro, todos se van sentando conforme van llegando. Pero en más de tres ocasiones, en el curso de la historia, que es poca, de la congregación, me refiero a los años, hubo familias que querían que se les apartara su lugar. No es teatro, no es teatro, no es cine, no hay preferencia, no hay nada. Se coloca a los hermanos conforme van llegando. En Santiago, la carta de Jacob dice, ¿cómo es posible, estoy parafraseando, que al rico le digas con anillo de oro, ven, siéntate aquí y al pobre lo tengas ahí parado? Por eso, la indicación es también para todas las congregaciones, amados Juanín, amados ancianos encargados de las obras. Van entrando los hermanos y se van colocando conforme van llegando igual las hermanas. No se hace preferencia que aquí en la quejilán local, pongan mucha atención a lo que voy a decir. ¿Se atienden? A ciertos visitantes se les diga, siéntese usted atrás, por favor. Es visitante, no es congregante, no viene vestido adecuadamente. Se le tiene que poner cobertura de la cabeza a la mujer, trae un escote hasta acá, se le tiene que tapar y por eso se sienta hasta atrás, porque es visitante, pero un congregante que ya conoce Torah, se viste como manda el Eterno y entonces se les va colocando igual. Bendito es el abacador. Mira, en una congregación cristiana hace tiempo me invitaron a ministrar, pero ya tiene mucho tiempo, yo todavía no conocía el nombre del Eterno. Y yo cuando llego me dicen, pase usted. Y yo dije, ¿qué es esto? Los ricos sentados en un lado, con sus esposas, todos en perifolladas, como parecían arbolitos de navidad de tantas joyas que traían, los pobres de otro lado, dije, ¿qué es esto? No les gustó como prediqué, fue la veintiúnica vez que fui a esa congregación, no les gusta eso. Bueno, aquí, pobres o pobres, porque no hay ricos, pero ricos en espíritu, todos nos sentamos igual, aleluya. Pobres o pobres, o digo pobres o ricos, uff, todos somos iguales, aleluya, y nos sentamos igual. ¿O ven? Bendito es el abacador. Y te digo una cosa, mira, en estos días consulté a mucha gente rica, vive muy mal, vive muy mal, no disfrutan lo que tienen, no pueden comer lo que quisieran, y tú y yo sí. Aleluya. No es mal de muchos consuelo de tontos, como dicen los goyim, no. No, es que tú le das la mordida al chile verde y tus frijoles y todo, y rico comes con tus totopos, etc. Pero el rico, ¿qué va a comer? Si no puede, tiene una úlcera, ya lo he ministrado eso. Por favor, el cuadro. Si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Aleluya, te encuentras una cartera en la calle, ves, aquí está, sí, es del señor fulano o de las señoras. Guardas todo, no tocas nada, nada, no toques nada, se lo llevas, aquí está eso. El eterno te va a recompensar y es muy probable que la persona también te recompense. Bendito es el abacador. Aleluya. Hago una aclaración, hago lo de pobres o pobres, dije lo de pobres o pobres, porque hay hermanos que nos ven en internet y piensan que aquí tenemos la plata. Cuando llegan, dice esto, la congregación, la vimos muy fea, pero ya después que les ministra uno, dice la vimos muy fea, pero está en la presencia de Roja Codis. Entonces, pueden venir y ver los carros que hay allá afuera, pueden verlo. Si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Hagan eso. Si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Hay que hacerlo. El cinco y el seis. Si vienes el asno del que te aborrece, caído de debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Pero desgraciadamente así no es, desgraciadamente así no es. ¿Cuántas hermanas vienen cargando muchas cosas, etcétera? Y no hay un varón con pantalones para que se acerque y diga, le ayudo hermana. No hay un varón. No se te va a criticar porque te acerques a una hermana y le ayudes. No caigas en esa religiosidad y decir, no, pero es que se va a pensar mal. No, se piensa mal porque no ayudas. Tenemos que ayudar. Aleluya. O hay muchas mamás que vienen con la carriola, las mamilas, etcétera, la pañalera, etcétera. No hay un varón. Ahora lo sabrá. Ahora lo sabrá porque no es tu enemiga, es tu hermana en Yashvah, Hamashiach. Aleluya. El seis. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Así que no, no vamos a permitir nada, no pervertir, pervertir el derecho que tienen otros, no pervertir el derecho que tiene el otro. No pervertir eso. Siete y ocho. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al infío. Mira, esto es muy delicado también porque, y dije también porque todo es delicado. Yashvah Hamashiach dice que si se habla mal de un hermano es como si cometiera homicidio. ¿Está? Lo dijo Yashvah Hamashiach. Que si alguien habla mal de un hermano es como si asesinar a alguien. Cemento. Por lo tanto, guardemos la santidad. Ocho. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Aleluya, aleluya. No, no, nada de eso. Nada. No recibirás presente. O sea, cohecho. Se está refiriendo al cohecho en Isaías 33, verso 15 al 17, que dice que el que comete cohecho no entra al mal. Yashvah Hamashiach no entra a los cielos. Bendito es el abacadus. Bendito es el abacadus. Tengan mucho cuidado con eso. No recibirás presente, en el anterior llévale su cartera, aunque sea tu enemigo, sea tu amigo, sea tu hermano, etc. No recibirás cohecho. No, no recibas cohecho. De esto hay mucho que hablar. Miren. Si una persona es socia, porque invirtió dinero en un negocio, tiene el derecho a recibir parte de ese dinero. De la ganancia. Pero si no puso dinero y es una dicotomía, eso de dicotomía es, les voy a poner un ejemplo claro. Ha llegado muchos químicos al consultorio y me dicen, doctor, le traigo un regalo. Así de billetes. Tómelo. No. No, tómelo. Es que usted me manda muchos pacientes. Sí, te los mando porque tú eres buen químico y porque les das un precio justo a los pacientes. Sí, pero si yo recibo eso, sería un ladrón. Es cohecho. No me entiendes porque yo guardo Torah. Además, fíjate muy bien, tú le estás aumentando el costo de los análisis o le aumentarías el costo de los análisis a mis pacientes. No me importan los… Sí me importa, es un decir, pero vamos, los demás médicos. Pero tú le has cobrado 50 pesos por la glucosa, checarle el azúcar. Pero como me darías mi parte, le cobrarías 75, 80. ¿Quién sale perdiendo? El paciente. Yo no gano eso, llévate tu dinero. No, pero es que usted… No, llévatelo. Si quieres creerlo, créelo. Si no, no lo creas. Pero no soy prostituta. Hay gente que llega al consultor y me dice, doctor, o a la casa de usted, doctor, mire, en tal farmacia, eso ya lo he explicado muchas veces, es que se maneja mucho esto. Este mundo está pervertido en pecado. Si usted manda a sus pacientes a esa farmacia, va a ver este anaquel así, así, así. Usted va a recibir 7 mil pesos mexicanos cada semana, sin que usted no haga más que recetar y su firma. No, llévate todos tus productos, no me interesa, no me interesa. Y entonces el Eterno nos bendice. Hagan eso, no entres a esas cosas. Y si después de Shabbat tienes dudas sobre eso, sobre la dicotomía, etc., etc., entonces ya pasarías. Si es que no has sido un rebelde. Si es que has sido rebelde, ¿para qué te doy otro consejo si lo vas a violar de todas maneras? El 9, por favor. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ustedes que están en los Estados Unidos y son de acá de México, aunque son israelitas, ¿qué sientes? Entonces, aquí tenemos un amado A que es de México, está en Estados Unidos legalmente, porque eso también es importante, que hay que estar legal. Porque la palabra ilegal es el contra de la ley, de la ley de la tierra, pero todas las leyes son de Yahweh. Entonces, ¿te imaginas decir, bueno, vamos a hacer que pasen los migrantes en el tren que se llama La Bestia? Porque así se llama el tren, ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿A dónde los mandan? Y protejamos los derechos de aquellos que quieren violar las leyes de otro país. ¿Estamos locos o qué? ¿Te das cuenta? Protejamos los derechos de aquellos que quieren violar los derechos de otro país. ¡Qué tremendo! Está muy mal el mundo, amado, está muy mal. No angustiarás al extranjero, entonces tú te sientes, tú sabes lo que es estar lejos, tú pateas a Israel en cuanto a lo espiritual, pero tú eres de acá de México, sientes tristeza y extrañas a tu familia, etc. Bueno, ¿quién te mandó para allá? Regresa allá, chillón. Extraño a mi familia. Si ya hiciste plata, vamos, y hasta eso después tendrías que restituir, yo te diría, ¿por qué? No, mañana, el domingo van a llover las llamadas. ¿Cómo le hago? Restituye, restituye, restituye. ¿Te das cuenta? Falta mucho por aprender. Porque realmente el extranjero siente feo estar lejos de su tierra, etc. El 10 y el 11. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Bendito es Yahshua Mashiach. Ya voy terminando. La situación está en que hasta la fecha el pueblo de Israel, o al menos la mayoría, no guarda el año sabático. La tierra se está agotando. Es un decir. Podría ser más fértil. El año sabático es de Yahweh también. El año sabático es de Yahweh. Bendito es el abacados. Ahorita estamos lejos de Israel. Volveremos a Israel. Toda la Torah se va a volver a cumplir en el milenio. Bendito es el abacados. Cierra tu taná, amado. Aleluya. No es fácil ministrar Torah. Hay hermanos que están empezando a ministrar Torah y dicen, ya me eché muchos enemigos. ¿Qué esperabas? Espaldarazos en la... Decirte, qué bien lo haces. Me gusta cómo predicas. Me caes re bien. No, todos los que ministramos Torah, les caemos mal a mucha gente, incluyendo a los que se dicen hermanos. Hermanos, deja tú los goyín, incluyendo a los que se dicen hermanos. Entonces, vamos a ponernos de pie todos acá. Y todos allá, amados, ajín. Hoy en la mañana le platicaba yo a los ancianos, un goyí. Me dijo, él ha sabido mucho aquí de la congregación. Me dijo, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo ha aguantado usted tantos años? Así me dijo, eh. Lidiar con la gente. Así me lo dijo. Él conoce de la congregación. Le digo, hay cosas que no le vas a entender. No, dice, pero si yo apenas con mi familia puedo. Ahora usted con cientos. ¿Cómo? Y ciertamente sí, es lo que debemos de hacer, no ser carga para el roe, ni para los ancianos, llevarlos como una verdadera familia. Aleluya, aleluya. Yo soy la autoridad de mi casa y entonces si yo le digo a una de mis hijas, haz esto, lo tiene que hacer. Está bajo mi cobertura. Si yo le digo a mi esposa, haz esto, y todo se pide, por favor, por cierto, haz esto, lo tiene que hacer. Y entonces en el hogar hay armonía. Y en la congregación, venimos de diferentes, no, sí, culturas, maneras de educarnos, etcétera, etcétera. Aquí se enseñó desde hace siete años lo que es Torah. Y todavía no sabes ni sentarte. Imagínate. Tremendo, ¿no? Por eso seamos adoradores de Yahweh. Seamos respetuosos. El respeto a una persona cualquiera lo merece. La adoración solamente Yahweh. Hoy en la noche, estoy seguro que muchos no van a dormir. ¡Qué bueno! Y vas a estar vuelta acá y vuelta allá. Y no vas a conciliar el sueño aunque no cenes. Porque el Eterno te va a estar recordando tus pecados, hasta los trastes, los vasos que tienes de la vecina o de una hermana. Los blanquillos que pediste, prestados, que son robados. Y tienes que devolverlos rápido. El Eterno quiere que aprendas Torah. ¿Exaltamos a la vaca dos? Él se merece.